bastante bien y el día de hoy tenemos unas partidas de que creen de que el título bueno tenemos una partida bastante especial bastante increíble porque porque está jugando con nosotros ni más ni menos que el poderosísimo el igualísimo el poderosísimo el que te cuida la cartera porque porque te quita el kevin y en la otra si no tenemos al niño forma que forma y la verdad no tuvo mucho porque el desgraciado nos dejó pero sin nada más que decirles voy a la partida está muy buena uno muy buenas bajas puedes los dejo con la partida a que coge hay perro desgraciado inmundo huele huele colas tiene compa aquí tiene gente del compa uy nombre putasote que le puse uy perro desgraciado nombre ahora tengo el poder absoluto y me da peda te digo mi hijo que te estás quedando tarde estás llegando tarde a la acción 53 o no van a estar tocadito ya ojo se están peleando con otros de enfrente ojito ojito ojo el kevin el que no conseguía uy uno 53 uy kevin no uy se me acabó el piso pero baja la escuda a una eh uy perro te salvaste tengo uno aquí huele ayuda ay ese huele está loco ay me carga muerto uno rematado 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 tengo una llave tengo uno arriba del segundo si 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 pero se cubrió es puro hasta nada uy me llegó un gatito hue no mames nadie entiende lo que me pasa mira hue este es mi palo este es mi palo cromado hue lo quieres eso eso cromamela cromamela el palo cromado el palo cromado interesante no hay que matarla no 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 cura la cabeza cura la cabeza no 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 maldito cerdo recarga 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 no eso eso la verdad no me gusta el arma quien no quiere cual arma bueno yo a mi si me gusta a mi si me gusta uy yo soy bueno con los snipers eh no pegas nada esto ya no es divertido es dice ay quete wey quete con la mira que los biches albañiles wey albañiles osea los veo veo la construcción pero no los veo a ellos que no subas gay vamos rápido pero no los no los ubico wey espérate wey no se ni exactamente donde están y tu ya vas corriendo jajajaja el macho voy subiendo voy subiendo chines de su madre de todos a los enemigos chécate 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 pero donde están los enemigos la verdad no se a quien estoy disparando al chile al chile yo tampoco wey este vato nos mintio eh entonces me subí yo me subí a mira que gente wtf aquí son dos aquí volé 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 uno es el con el que estabas peleando y el otro es el del tranco aquí estoy aquí estoy papi aquí estoy wey par de Alai por que te vas aquí estoy padejo Aquí están, cabrón Ah, yo lo vi Uno menos 31 Arriba, arriba el rojo, el rojo Baje uno, baje uno, baje uno Baje uno Baje otro Yo me voy, güey Ayúdanos Tengo miedo, güey Muerto 3 Me lo robaron Pero te salvamos, hijo de la chingada que estás mami, madre Güey, me voy a matar, güey Me voy a matar, güey Me lo robaron, hijos de la verga Por fin, ¿qué quieren, güey? Ponte la chingada Tú, ¿qué quieres, caga? Me da algo Me da algo Vamos a casa Mira, mira, mira Están haciendo un palacio Palacio Nacional Sniper en frente Sniper en frente Mira, vamos por estos Mira, vamos por estos Vamos por estos Vamos por estos Ay, abandonarle a este vato Ay, ayudo No Lo único que saben es campear Ay, ay, ay Ay Atrás, atrás ¿Dónde estás? Está en la casita de la guía Cuídala, aquí estoy, güey ¡Gárrenle, güey! ¡Uno, Franko! No Van a llegar Y me voy a ir corriendo Sí, sí, sí Tú no te vas de aquí, Dalagi A ver, ven, ven, ven ¿Dónde estás? ¡Ay, mierda! ¡Ábreme, pendejo! ¡Ábreme! Espérate, me estoy curando, güey Me estoy curando, me estoy curando ¡Ayúdame! ¡Cúrame! 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 ¡Dame curas! ¡Dame curas! ¡Te lo suplico, bro! ¡Dame curas! Es el último que me queda, güey Sí, es el último que me queda ¿Todos tienes el segundo, maldito? Somos pros Ah Ah, yo me gasté mis curas Mis... Tenía seis curas Sumen Mi pez y mis cinco splash y salen, chalo No tengo material, Dalagi Ya tenemos pendejos aquí enfrente Vamos, Anai Voy con Kevin, voy con Kevin Confío, papi, confío, confío ¿Sigue un piche duro? Sí, sí, sí No me veo, güey No manches, se me han huido en internet Están enfrente, güey, están enfrente Me están apuntando Ya mueren que manejó, lobo Tienes lo que sabes hacer en border Y destruir Es infinito ese piche lobo No le bajó la vida ¿Quién tiene...? Me guardas todo el escudo, Dalagi Oye, desvió, desvió Verga, si son los míos, güey Ay, pero comparte, curas Verga, si yo no tenía nada Ay, no me ven estas cosas, vamos Voy, 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 vamos Hágase una base, háganse una base Aquí Venga uno aquí, güey Vengan Conmigo Conmigo Conmigo, conmigo Conmigo, conmigo Está tocadísimo, Dalagi No, el de arriba Está tocadísimo, Dalagi Está tocadísimo, atrás, atrás, atrás No, me bajó Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Aquí vienen dos Muerto uno Bajo dos Han conocido a la chica, a una... Nada Está tras de la pedra, güey ¡Ah, los tres, papá! ¡No, hombre! También no han... El Kevin ya consiguió dos llaves El Kevin Es que no me di cuenta Kevin, mira, el Kevin ya tiene dos llaves, güey Acabo de escuchar cómo estaban hablando, se les escuchó un montón ¿Qué dijimos? ¿Qué dijimos? ¿Qué? ¿De qué estabas hablando? Sí, güey, está loco Te digo, güey, ya, ya Dios mío, de ahora Que el Dalagi El Dalagi le dio la guía de rojo Te escucho un forro, no manches A ver, acá hay gente Aquí tengo gente, güey Sí, sí, sí Espérame, espérame Está con el tiburón, güey Ah, suba, 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 suba con el tiburón, güey Sí, 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 están esos güeyes ahí En el agua ¿Bajo uno? Sí, 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 sí Tengo que ir a la guía de rojo, no me estoy aquí Remátalo ¿Me pueden venir a ayudar, por favor? Tengo... Tenemos gente nosotros también acá Tengo los cuadrones Aguas, aguas, el tiburón, ahí te va el tiburón, eh Necesito luz, necesito luz No tengo nada, güey Yo le estoy disparando para que vengas a mí Dale, 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 tú, dale, dale, dale ¡No, pendejo! Regresa, vente para acá, güey Yo le estoy distrayendo ¡Eh! ¡Eh! Quisiste, dale, güey No, pero dale tú, güey, dale tú A que, a que tú hagas lo que tengas que hacer Yo aquí lo, lo distraigo Ya, venga, venga, venga No tengo nada que hacer No lo veo yo, güey Estaba ahí donde marqué, güey Estaba hasta las montañas, hasta la mierda, güey Estaba lejos, estaba lejos Ah, y tú lejos, mira Güey, pues se teletransporta No, yo a Oli, verga No puede ser, porque... Ni me regañen, ni me regañen ¿Cómo no te vamos a regañar? ¿Qué estás haciendo esto ya, güey? No, 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 no No, ya nos llegaron ya todos, ¿le dice? Estoy siendo misión, bro Ah, no, bien verga No, 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 no No, 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 es todo